Oye el alma de esa tierra roja busca una semilla que abrazar y es que mi padre me ha enseñado He dicho que mi pueblo es para presumir, mi gente es para respetar y mi gente es de trabajo, es de fe, es de tenaz carácter Antes de que inicie una nueva página de la historia de San Francisco de Asís Quiero seguir invitándote a que te unas a mi comunidad ya en el canal Un Manantial de Historia y Cultura Donde encontrarás una variedad de videos con diferentes episodios, vivencias de nuestra gente y de nuestro pueblo así en general Suscríbete, suscríbete y apoya este gran proyecto No te olvides darle ahí a la manita, tampoco te olvides de dejar por ahí tus comentarios para seguir mejorando este bonito proyecto Además puedes tocar la campanita que aparece ahí y en la palabrita todas, también toca esa palabrita para que cada vez que yo suba un nuevo video Tú puedas darte cuenta de las notificaciones Pues bien, la historia de San Francisco de Asís y en el pasado El día de hoy quiero en cierta forma compartir parte de sus leyendas, de sus mitos De lo que la gente va platicando y va dejando de una generación a otra Podían pasar 200 años, 100 años, en fin, o quizá más siglos Y te das cuenta de que hay ciertos secretos, ciertas cuestiones que llaman la atención Uno de los aspectos muy importantes de un lugar son sus leyendas Muy bien, en San Francisco de Asís también tenemos nuestras propias leyendas Y tenemos ciertos episodios que llaman la atención y que pues de repente cuando va pasando el tiempo Se va escuchando en más personas, sobre todo de diferentes edades Entonces, estas generaciones transmiten nuestros bisabuelos hacia los abuelos, a nuestros padres Y luego a nosotros y nosotros seguimos dejando esta evidencia o estas pláticas Comparto la leyenda del supuesto túnel o supuestos pasadizos o un subterráneo que se había construido en San Francisco de Asís Las generaciones y desde que yo fui niño también escuché mucho estos rumores Y personas pues como pensaban en el pasado Pensaban de que había ciertas situaciones que sí se platicaban, sí se decían Pero otras se guardaban en el silencio y muchas se lo llevaban a la tumba Pero también otras sí transmitían las ideas y se fueron traspasando de una generación a otra Por eso se les llama mitos y leyendas, lo que la gente cuenta, lo que la gente platica Bien, la gente platica y sobre todo las personas mayores Platicaban que se había construido ese subterráneo Sobre todo para sobreguardar en el tiempo de la cristiada al arzobispo Orozco y Jiménez A las religiosas que ya el señor Angulo había invitado para atender su primera escuela Y también para él mismo en cierta forma ocultarse Y de hecho se habla que en esos pasadizos o en esos subterráneos Se celebraban la misa y se suministraban los diferentes servicios religiosos Como los bautizos, los matrimonios, incluso las presentaciones de los niños Confesiones y se daba pues el servicio de lo que se refería a la cuestión de la práctica En la religión cristiana católica Bien, platico esta parte de la leyenda Que se había construido ese subterráneo y que supuestamente la entrada estaba por el atrio Que tiene hasta el día de hoy nuestra parroquia Pero bueno, algunas personas y algunos sobre todo quienes ya tienen alrededor de 80 años Quizá un poco más y personas que ya fallecieron pues decían que no Que iniciaba en el atrio parroquial y que terminaba en el colegio Loyola Pero ha sido, me parece que a través de los años algo que no, que se ha desmentido Que no es cierto Otros que supuestamente el subterráneo iniciaba en el curato De lo que es hoy la parroquia de San Francisco de Asís O sea, la casa donde vive el señor cura Algunas otras personas nos han dicho Y lo que la gente platica Pues de hecho esto lo comparto como una cuestión interesante Lo último que he investigado Actual sacristán de la parroquia de San Francisco de Asís Nos platica que el subterráneo iniciaba prácticamente ahí Donde ahora es el comedor del curato Pero que en esa parte había antes un cuarto Que era una habitación secreta Donde el dueño de la hacienda, don Irineo Hernández Había construido para ahí guardar sus pertenencias de valor Y que solamente él sabía y que había una puerta secreta Que lo que hoy es el comedor En ese entonces era la recámara principal de la casa de la hacienda O sea, la recámara del hacendado La recámara de los dueños de la casa grande Que fue en aquel entonces la hacienda de Estanzuela Pero esa puerta secreta solamente la sabía él Porque ponían algún mueble o algún otro objeto Que disimulara que detrás de esa parte O detrás de ese mueble, detrás de ese objeto Existía una puerta secreta Y que por ahí era donde ingresaban a ese cuarto Donde él guardaba sus pertenencias Sobre todo pues era oro, plata Era lo que se gastaba Porque sabemos que los bancos en aquel entonces no existían Y que en México se acuñaban la moneda en oro y en plata Y otras pertenencias de gran importancia Pudieran ser las joyas, en fin Pero dentro de ese cuarto Ahí iniciaba también un pasadizo Donde se llegaba a lo que era el subterráneo Según la leyenda, según la tradición Y según las pláticas Pues ahí era la entrada Y que salía a lo que hoy es la calle Gómez Loza Que había tres entradas o tres salidas Pero que eran muy secretas Y que pues mucha gente pues lo supo Ya murieron muchas personas de las generaciones Pero que debería, tenía que guardarse en pleno secreto Y de hecho no existe evidencia No existe así una evidencia palpable Y lo aclaro, solamente lo platico Para que se den cuenta Para que no vaya siendo que igual Yo esté inventando Sino que estoy hablando Por eso son leyendas Son lo que la gente plática del pasado Y como fue tan necesario Porque este pueblo fue tomado por el regimiento Por el gobierno de calles Y lo que es la parte del templo hoy Y lo que es la casa pastoral Que en aquel entonces eran las caballerizas De la hacienda De la casa grande o de los dueños Entonces lo convirtieron como un cuartel Y al tomar San Francisco Pues la gente se tuvo que ir Incluso concentrarse dos veces Una vez en Atotonilco Y la segunda vez en Arandas, Jalisco Entonces eso es Muy bien Pues esto es lo que en este episodio Yo quiero mostrarles Y que ustedes tengan alguna referencia Cuidar al arzobispo Orozco Jiménez Y al señor Angulo Que eran perseguidos por el gobierno Porque como ya sabemos Ellos eran Concientizadores del pueblo de San Francisco de Asís Y quienes se unieron en su momento A la Revolución Cristera Por lo tanto Eran perseguidos por el gobierno Para pues juzgarlos Y en cierta forma Fusilarlos o Asesinarlos, ¿no? O matarlos, en fin Estaban en contra De todo lo que El gobierno de Calles Y todo lo que se dio Del movimiento armado Entonces por lo tanto También eran buscados Entonces Era una Una parte Donde los podían Ocultar Y que el gobierno No los pudiera descubrir Y se los llevara a presos Pues bien ¿Dónde salía Ese Más o menos ¿Verdad? Una idea Darles unidad ¿Dónde salía Esa parte De ese subterráneo? En el trayecto De la leyenda Del susodicho Subterráneo Que supuestamente De acuerdo A lo que la gente Platica O la generación Tras generación Y de los mitos O leyendas De San Francisco de Asís Que he venido Ya Describiendo Estamos Sobre la calle Gómez Orozco Que Esta calle Era Pues En la antigüedad Hace 30 años O más años Incluso Era un río Un arroyo En el tiempo De la cristiada Estamos hablando 1925 Fundamentalmente 1926 A 1929 Había unos Zanjones Llamamos Zanjones Unos declives Profundos Y que Por la erosión Y la parte De declive De lo que La zona Este Hacia Hacia el oeste Se formaban A partir De los De los años Décadas En fin Siglos Grandes Zanjones Y según La leyenda Una La salida Secreta De ese Subterráneo Del que Ya Les describía Salía aquí Una cuadra Más hacia El norte De lo que Es la escuela De artes Y oficios Que tenemos Aquí Enseguida Pues bien Estamos En la Búsqueda De De esa Leyenda De esa Historia De esa Cuestión De los Subterráneos Que ya Explicaba Y que Pues no Hay como Mostrarles Las imágenes Amigos Amigas Que Conozcan Un poco Más Y que La Revolución Cristera Esta Epopeya Va a ser Para San Francisco De Asís Fundamental Tantas Generaciones Que De esa Época No Legaron Su Participación De una Forma Directa Indirecta Tanto Los Personajes O el Pueblo Quienes Tomaron Las Armas O Quienes Desde Casa Desde Sus Ideas Desde Creencias De las Leyes Que Fueron Radicales Las Leyes Calles Presente De la República Plutarco Ellias Calles Va a decretar Y Se Cumplan En Todo México Y No Se Diga Para Los Jalisciencias Que Pues Jalisco Fue Gran Parte De Nuestro Estado Campo De Batalla De Lo Que Se Refirió A La Apopeya De La Cristiada Y San Francisco De Asís Ya Como Lo Hemos Dicho En Otros Videos Y Que Digo Gran Parte De Este Acontecimiento En Mi Libro Cien Años De Historia De San Francisco De Asís Pues Aquí Tenemos Cien Años De Historia De San Francisco De Asís De Nuestro Pueblo De Esta Gran Delegación Y Que También Es Parte De Este Gran Municipio De Atotunico El Alto Y Que Ese Pueblo Esa Delegación Trabajamos En Equipo Con Las Autoridades Civiles Nos Vamos Con Todo Y No Nos Da Miedo Y San Gente La Gente De Mi Pueblo Es Trabajadora Es Emprendedora Y No Es Catima Si Lo Vamos A Hacer Lo Vamos A Hacer Y En Cierta Forma Obligamos A Las Autoridades O Hacemos Equipo Hacemos Equipo Crecemos Todos De Eso Se Trata Porque Es Así Como Debemos De Pensar En Estos Tiempos Ser Emprendedores Y Trabajar Por Nuestros Proyectos Trabajar 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 Trabajar